Una avioneta aterrizó de emergencia en la ruta estatal 76 de San Diego con ocupantes sospechosos de transportar droga. Nuevas leyes de California endurecen las penas para quienes participan en las llamadas carreras callejeras de autos. El Ayuntamiento de Tijuana fue sancionado por la detonación de pirotecnia en las pasadas celebraciones por la Independencia de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a KSY Noticias. Los saluda su servidor Fernando Martínez, qué bueno que nos acompaña. Y pues como le adelantaba, una avioneta aterrizó al parecer de emergencia en una carretera de esta localidad, muy cerca de Oceanside, en la ruta estatal 76 de San Diego. Al parecer, sus ocupantes transportaban droga, como nos explica nuestro compañero Edgar Gallego, reportero. Así es, auditorio de KSY Noticias. Fernando, efectivamente, tal y como lo acabas de comentar, para informarles que dos residentes de Oceanside fueron arrestados. Fueron detenidos por sospecha de transporte ilegal de narcóticos. Esto, después de que su avioneta monomotor hiciera un aterrizaje de emergencia en plena ruta estatal 76, cerca de Canyon Drive. De acuerdo a información confirmada por el Departamento de Policía de Oceanside, fue aproximadamente a la 1.43 de esta madrugada que los oficiales respondieron a una llamada en la que se reportaba que un avión había experimentado una falla en el motor y tuvo que aterrizar de emergencia sobre la carretera SR-76. Según el comunicado de la policía, los dos ocupantes del avión no resultaron heridos. Se informó que una búsqueda de este avión reveló una gran cantidad de narcóticos, por lo que ambos ocupantes fueron detenidos. Se sabe que el avión despegó de un aeropuerto en Mesa, Arizona, ese miércoles por la noche después de las 23 horas y se esperaba que aterrizara en el aeródromo Bob Maxwell Memorial de Oceanside poco después de las 2 de la mañana, según un sitio web de seguimiento de vuelos. De acuerdo a la Administración Federal de Aviación, el piloto informó de problemas con el motor justo antes de aterrizar en la autopista. Es importante mencionarle que durante la mañana de este jueves, el carril derecho de la ruta estatal 76 en dirección este de Canyon Drive permaneció cerrado al tráfico debido a este aterrizaje, según las autoridades de Caltrans y la policía de Oceanside. Finalmente le comunico que la Asociación Federal de Aviación es la que se encuentra investigando las causas y las circunstancias por las cuales ocurrió este aterrizaje de emergencia en plena carretera, esto en el área de Oceanside. Hasta aquí mi reporte, Fernando, regreso contigo al estudio. Gracias, Edgar. Y esta mañana los bomberos se abocaron a combatir un incendio en un domicilio dedicado al lavado y reparación de automóviles, al parecer abandonado en la zona de escondido. Los equipos extinguidores llegaron al lugar a las 3 de la mañana para sofocar las llamas. Se informó que el incendio destruyó el local y a las 6 de la mañana los agentes de policía abrieron West Mission Avenue, su vialidad que fue cerrada previamente por el siniestro. La causa de este incendio aún no está bajo investigación, no se saben las causas exactas. Y también exactamente cinco meses después de que un incendio arrasó con parte del muelle de Oceanside, la ciudad continúa con los planes de demolición y aprobó por unanimidad una cifra de aproximadamente 1.3 millones de dólares para iniciar con los trámites de permisos y trabajos necesarios para su reconstrucción. Se espera que estas labores inicien en las próximas semanas, por lo que es probable que los visitantes al lugar encuentren andamios y salvaguardas para evitar que los escombros caigan al océano. Se proyecta que el proceso de demolición concluya en diciembre. Las autoridades de la ciudad informan que la mayor parte del trabajo se realizará durante este otoño-invierno para que puedan mantener el muelle abierto al público lo más posible. Se espera que en total su reconstrucción cueste alrededor de 17 millones de dólares y demore unos tres años en quedar pues otra vez listo para ser visitado por el público. Y durante los últimos seis meses, la comunidad de Middletown ha estado presionando a la ciudad para que proporciona alternativas a fin de dar solución al polémico tema del refugio propuesto con mil camas para personas sin hogar en las inmediaciones de Kettner y Vine. Vecinos del lugar consideran tajantemente que este proyecto es demasiado oneroso, que no puede albergar a mil personas, que es impersonal y que fracasará. A pesar de la resistencia, la ciudad y el alcalde han seguido adelante con el proyecto. Afirman que están en negociaciones de arrendamiento del sitio, cuya operación podría costar alrededor de 26 millones de dólares al año. Cabe destacar que una encuesta reciente reveló que el 71% de los habitantes de San Diego apoyan el mencionado refugio para personas sin hogar y consideran que la mayoría de las personas están mal informadas sobre el proyecto, además de que no entienden la magnitud del problema que enfrenta la población sin hogar. Si bien no se ha tomado ninguna decisión todavía sobre este sitio, la ciudad está evaluando más de una docena de otras ubicaciones para posibles refugios. Y esta semana la Procuraduría de la Ciudad de San Diego, la Procuradora Mara Elliott y la Cónsul General de México Alicia Kerber Palma firmaron un acuerdo para ayudar a más personas sobrevivientes de la violencia doméstica. El nuevo memorándum de entendimiento tiene como objetivo garantizar que los servicios a los ciudadanos mexicanos en San Diego que sufren violencia doméstica puedan brindarse de manera periódica a las familias. Con esto se consolida la alianza entre la ciudad de San Diego y el Consulado Mexicano en este rubro. Cabe destacar que en el 2022 la Policía de San Diego informó que más de 4.835 casos de violencia doméstica, incluidos delitos en los que se utilizan armas de fuego o cuchillos, sucedieron. En el 2023 se denunciaron más de 4.685 casos, lo que indica una disminución del 3%. Sin embargo, Elliott dice que no todos los delitos se denuncian y que las cifras de casos de violencia doméstica son altas en todo el país y también en el mundo entero. Vamos a hacer pausa comercial. Se está informando muy bien con nosotros aquí en KSW Noticias. Cuando regresemos, nuevas leyes de California hacen más severas las penas en contra de las carreras callejeras. Y también sancionan a municipios de Baja California por el uso indebido de pirotecnia en las pasadas celebraciones de la independencia de México. Volvemos. Leuquimia Lymphoma Society presenta El impacto de los cánceres de la sangre en tu comunidad. Sábado 12 de octubre. No te pierdas las presentaciones de un panel de expertos líderes y la moderación especial de Maciel Chaidez. Conoce historias, aprende sobre tratamientos y los factores principales que afectan a los pacientes. Entrada gratuita. Regístrate escaneando el código QR que ves en pantalla. Para más información visita lls.org diagonal español o llama al área 914-535-0802. ¿Su hijo está cumpliendo con sus metas de desarrollo? No espere. El San Diego Regional Center es el enlace esencial entre su familia y los servicios que su hijo necesita. Con el programa gratuito de California Early Start ayudamos a niños de hasta 36 meses a alcanzar sus metas de desarrollo. El San Diego Regional Center ya ha apoyado a más de 43 mil personas con discapacidades de desarrollo e intelectuales en el condado de San Diego e Imperial proporcionando servicios centrados en sus necesidades. Llámanos hoy o visita nuestro sitio web para una evaluación gratuita. Hagamos la diferencia. Sonia's Healthy Corner te invita a apagar la inflamación y enciende tu salud. Únete a una serie de talleres de 5 semanas con plan nutricional, coaching, recetas saludables y mucho más. Inicia el 25 de septiembre. Más información en soniashealthycorner.com Si le preocupa el costo de sus facturas de energía o necesita reparaciones en su hogar, MAC ofrece servicios de climatización sin costo alguno para hogares en el condado de San Diego que reúna los requisitos. Nuestro programa puede ayudar a reducir sus facturas de energía y mejorar sus condiciones de vida. Llame ahora al 619-409-7588 o visite macproject.org-weatherstation para más información. El programa de climatización es completamente gratis. MAC, mejorando su hogar, mejorando su vida. Continuando con las noticias aquí en KSDY, fíjese que fueron reportados dos heridos luego de una explosión en los juzgados de California. Un testigo informó que un individuo entró en el Tribunal Superior de Santa María y arrojó una mochila a la seguridad del lugar justo antes de la explosión. Ante el hecho, los equipos de emergencia respondieron y las autoridades están investigando quién lo hizo y por qué razón. La oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara, por lo pronto, señala que hay un sospechoso, un hombre adulto, que fue detenido poco después del ataque y que las indagatorias continúan por parte de las autoridades. Y en un esfuerzo por combatir las carreras callejeras de autos, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó cuatro proyectos de ley que combaten la conducción imprudente y temeraria. La primera, la AB 1978, le permite a las autoridades confiscarle el automóvil, incluso si usted es solo un espectador de estos actos. El segundo, la AB 2186, se enfoca en que las autoridades pueden decomisarle el vehículo, incluso si está corriendo a alta velocidad en calles privadas o en estacionamientos. La tercera ley, la AB 2807, aclara las definiciones de violaciones de espectáculo secundario y toma de posesión callejera. El último, la AB 3085, señala la posibilidad de que puedan confiscar los carros utilizados en carreras de este tipo, incluso si no los localizan hasta más tarde luego de ocurrido los hechos. Con todo esto, la toma de vialidades y las carreras callejeras de autos ahora pueden conllevar la amenaza de que quien incurre en esto puede perder el coche, ir a la cárcel y enfrentar fuertes multas económicas. Y por lo pronto vamos a nuestro acostumbrado resumen de noticias nacionales e internacionales aquí en KSY Noticias. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel continuará atacando a Hezbollah con toda su fuerza hasta alcanzar sus objetivos, descartando un cese al fuego. Estas declaraciones se producen después de que Israel lanzara un nuevo ataque en Beirut, que según informes, mató a un comandante de Hezbollah. Netanyahu hizo estas declaraciones en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, mientras Estados Unidos y Europa presionan por un alto fuego de 21 días. Las fuerzas israelíes han intensificado los bombardeos en el sur de Líbano, con más de 690 muertos esta semana, un cuarto de ellos mujeres y niños. Mientras tanto, Hezbollah ha lanzado cientos de cohetes hacia Israel, lo que ha generado temores de una guerra a gran escala similar al conflicto de 2006. Hoy se cumplen 10 años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un caso que conmocionó a México y al mundo. Desde el 26 de septiembre de 2014, las familias de los estudiantes han buscado incansablemente respuestas y justicia, enfrentando obstáculos y falta de transparencia por parte de las autoridades. El gobierno de Enrique Peña Nieto intentó cerrar el caso con una versión oficial, conocida como la verdad histórica, la cual más tarde se demostró como falsa. A pesar de los esfuerzos del presidente López Obrador, incluyendo la creación de comisiones especiales, los avances han sido limitados. A 10 años, las familias siguen luchando por conocer el paradero de sus hijos, exigiendo que el nuevo gobierno de Claudio Sheinbaum priorice el caso y ponga fin a la crisis de desapariciones en México. Y en más información, del otro lado de la frontera, el alcalde electo de la ciudad de Tijuana, Ismael Burgueño, dio a conocer esta mañana los nombres del gabinete que le acompañará en el ayuntamiento, que está por encabezar a partir del 1 de octubre. Vamos con Yolanda Morales, reportera. Esta mañana, el alcalde electo de Tijuana, Ismael Burgueño, presentó al gabinete que lo acompañará en la nueva administración municipal. Destacan el nuevo secretario de Bienestar, Eric Terrible Morales, en la terna para el secretario de Seguridad, Julián Leizaola, y como secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero. Comentó a los medios de comunicación que su gobierno será el mejor de la historia en Tijuana. Además, señaló que tendrá buena relación con los regidores y respetará a las diversas fuerzas políticas. Vamos a transitar, vamos a trabajar en equipo, vamos a dar buenos resultados. Ya me reuní con los regidores también de las otras fuerzas políticas. Me dio mucho gusto explicar todos los sentimientos, donde la prioridad es la ciudadanía. Y al mismo tiempo reunirme con los regidores que pertenecen a la bancada de Morena, contentos porque también compartimos la misma filosofía de cómo hacer política, de cómo trabajar en las siguientes administraciones. Entonces, es clave la comunicación y como alcalde, pues siempre estar consciente que la humildad de todo y el respeto a la investidura de todos y todas los sus regidores y que independientemente de las fuerzas políticas a las cuales representen, la prioridad va a ser la ciudadanía. Burgaño señaló que realizará sus mañaneras todos los jueves y que su gobierno será transparente. Cuando anunció mañaneras diarias, la ciudad de México, la ciudad de México y las mañaneras van a ir a las colonias, porque también quieren un pueblo acá. Y bueno, sí se atomó ya una decisión, claro, un cambio por ahí de lo que se había comentado. Y realmente, pues vamos a estar haciendo las mañaneras un día a la semana, informando de todo lo que se ha dado precisamente por esos siete días. Por otro lado, la gobernadora de Baja California apoyó el gabinete con el que iniciará la nueva administración municipal, Ismael Burgueño. Así va a ser. Queremos mucho Ismael Burgueño. Creo que hizo una designación importante. No conozco a todos, pero si él los eligió es por algo. Entonces va a contar con todo nuestro pueblo. El nuevo gobierno entrará en funciones el próximo 1 de octubre. Para que 10 y 50 en San Diego, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales. Mientras tanto, el ayuntamiento actual de Tijuana, que encabeza Monserrat Caballero, fue sancionado por el uso irregular de pirotecnia en las pasadas celebraciones de la independencia mexicana. Valeria Llamas nos informa. Sanciona la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente Estatal al Ayuntamiento de Tijuana y se encuentra evaluando a los demás municipios de Baja California por utilizar pirotecnia en sus celebraciones del grito de independencia. Específicamente a Tijuana, que ya contaba con dos alertas por mala calidad del aire y aún así se utilizaron fuegos artificiales. A pesar de que el ayuntamiento tiene dentro de su reglamento también la prohibición de uso de pirotecnia. Es de recordar que de acuerdo al Reglamento Municipal de Control y Prevención del Ruido, en su artículo 28, se prohíbe la utilización de cohetes explosivos u otras sustancias. Es que es una lástima que la titular del ayuntamiento ignore su propia reglamentación municipal. Entonces, pues bueno, nosotros seguiremos haciendo lo propio. Recordemos que hoy por primera vez tenemos un plan de contingencias para el Estado de Baja California y establece que cuando se emiten alertas de mala calidad del aire, se deben de evitar ciertas cosas y entre ellas la utilización de pirotecnia. Y a esto sumémosle que la reglamentación municipal en Tijuana establece la prohibición de esta mala práctica. La Secretaría del Medio Ambiente también prepara sanciones para los municipios de Rosarito, Tecate y San Felipe por los mismos motivos, que puede incurrir en una amonestación. La Procuraduría lo está evaluando, que podría ir desde una amonestación hasta probablemente, digo yo no me quisiera adelantar porque es la Procuraduría la facultad para determinarlo, lo que sí es que derivado de los hechos de la noche del 15 de septiembre, pues se está evaluando a todos y cada uno de los ayuntamientos que utilizaron pirotecnia, porque es importante decir que Tijuana no fue el único. Lo distinto en el caso de Tijuana es que la reglamentación habla de una prohibición, pero además se emitieron dos alertas y una recomendación. Tengo conocimiento que el Ayuntamiento de Rosarito también utilizó pirotecnia, San Felipe y si no me equivoco Tecate. Y en Mexicali, la Fiscalía de Baja California parece ser que no ha presentado avances importantes sobre el presunto incidente acaecido en un jardín de niños de esa ciudad. Vamos con la información. Afirma Fiscalía que el primer certificado médico de la pequeña Kim no hay indicios de alguna agresión sexual o violación, sin embargo, no se descartó. Fue el fiscal central Rafael Orozco el que indicó que dentro de la investigación ya hay ciertos indicios para una línea de investigación. No encontró ningún indicio, incluso cuando se acude a esta clínica, se acude con la, digamos, la petición de quien acude al servicio, no indica de ninguna manera que fue objeto de alguna agresión de ese tipo. Entonces no tenía ni una razón para dar vista. Sin embargo, estamos diciendo, somos muy exhaustivos cuando se trata de una menor y estamos confirmando todo lo que está en los documentos. El fiscal indicó que cerca del 80% de los delitos de abuso sexual no dejan alguna lesión. Por eso se indicó que hasta el momento la investigación no ha presentado indicios para realizar detenciones. Para que un acto pueda clasificarse como un abuso, puede ir desde un tocamiento hasta la violación. Cerca del 80-90% de los asuntos donde hay un abuso sexual no dejan ninguna lesión. Es un abuso sexual, no estamos hablando de violación. Entonces por eso es que tenemos que ser muy sigilosos. Cualquier declaración que demos puede malinterpretarse. Hasta el momento tengo que afirmarles que no tenemos ningún elemento que nos permita tomar la decisión final en esa carpeta de investigación. Bien, así las cosas del otro lado de la frontera. Y vamos a hacer pausa. Cuando regresemos, los vuelos comerciales podrían regresar al aeropuerto de Palomar, al norte del condado de San Diego. Este fin de semana podemos esperar que continúe la nubosidad. Sin embargo, tendremos un clima muy agradable. Continuamos con todos los detalles. Nomina tu negocio y gana una entrevista en televisión. Tu negocio puede ser el próximo protagonista en la comunidad. Si tienes un negocio hispano en San Diego que inspira a los demás, esta es tu oportunidad para brillar. Las tres mejores historias ganarán una entrevista en televisión abierta por el canal 50.1, exposición en nuestras redes sociales y un artículo con tu historia en nuestro sitio web de noticias. Si no tienes un negocio pero quieres ver a tu emprendedor favorito en pantalla, escanea el código QR y nomínelo para que reciba el reconocimiento que merece. Fútbol de Liga MX, Xolos contra Mazatlán, viernes 27 de septiembre, 8 de la noche, Estadio Caliente, Club Tijuana contra Mazatlán, boletos a la venta en taquillas y en InstaTickets.mx, presenta tu Fan ID y agiliza tu entrada. ¡Vamos afición! ¡Fuerza Tijuana! Periódico Info Baja llega hasta ti con información local, política, finanzas, entretenimiento y deportes. Encuentra la edición digital cada jueves en www.infobaja.info y en Facebook como Periódico Info Baja. Periódico Info Baja, periodismo que vale mucho y no cuesta. Bienvenido a PBM Forum Medicine, el centro médico de alta tecnología en Tijuana. La medicina del futuro ahora a tu alcance. Nuestro equipo de expertos en tecnología láser garantiza un mejor nivel de vida. Descubre nuestra gama de tratamientos avanzados contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades. Haz tu cita llamando al 619-732-1800 o visita pbmhospital.mx. PBM Forum Medicine. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. En otros asuntos se anunció que luego de algunos años podrían reanudarse los vuelos comerciales desde el aeropuerto de Palomar en el norte del condado de San Diego. Se informó que a partir de febrero American Airlines ofrecerá vuelos directos desde Carlsbad a Phoenix. Cabe mencionar que la última vez que esta línea aérea despegó del aeropuerto de Palomar fue en 1997. Ante este anuncio hay buenas opciones de algunos ciudadanos que señalan los beneficios económicos que esto traerá a la zona. Mientras que otros están expresando su preocupación sobre todo en lo referente a temas ambientales y de salud. Asimismo se teme que el aeropuerto pues no tenga la capacidad para recibir aviones con capacidad para 76 pasajeros o más. Y también se pregunta qué rutas seguirán estos vuelos. Por lo pronto las autoridades del condado afirman que esta adición de vuelos comerciales mejorará la calidad de vida en la región. No solo en lo económico sino también brindando a los residentes del norte de San Diego opciones de vuelo más convenientes. Y vamos por lo pronto a las condiciones del clima. Vamos con nuestra compañera Victoria Macías. Es tiempo del tiempo. Bienvenidos al reporte del clima. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Así que vámonos rápidamente a los detalles. A lo largo de esta jornada aquí en San Diego podemos esperar temperaturas de 87 grados en las áreas montañosas. En lo que son los valles 82 y 84 las temperaturas promedio. Al sur San Diego Chulavista 72 y 75. Al igual que Tijuana temperatura promedio de 75. Al norte de Oceanside temperaturas más bajas de 71 grados Fahrenheit. Y bueno para el día de mañana por zona podemos esperar temperaturas alrededor de los 109 grados. Un clima soleado en los desiertos. Continuará soleado también para las montañas 87 la temperatura. Temperatura para los valles 82 con nubosidad parcial en la zona. Áreas costeras temperaturas más bajas de 70 grados Fahrenheit. Y para el día de mañana viernes podemos esperar una temperatura baja en 68 grados en promedio. Sin embargo la mínima también estará en 66 grados a partir de las 7 de la mañana. Máximas de 72 entre la 1 y las 3 de la tarde. Continuarán bajas para alrededor de las 7 de la tarde 68 la temperatura promedio. La humedad estará en 74%. Veremos el amanecer a las 6.40 de la mañana. Y el atardecer a las 6 y media de la tarde. En el pronóstico extendido el resto de esta semana. Y para la próxima semana continuará la nubosidad parcial. Podemos esperar un clima agradable. Sin embargo temperaturas entre los 72 y 77 grados la próxima semana. Temperaturas un poco más altas. Podemos esperar para la siguiente semana. Y mínimas entre los 62 y 66 grados Fahrenheit. Y hasta aquí con la información del tiempo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Continuamos con toda la información. Bien, gracias Victoria. Y cada año la Semana para la Concientización sobre las Nutrias Marinas se celebra en septiembre. Destacando la importancia de estos mamíferos marinos. Victoria Macías precisamente convivió con estos animalitos y nos reporta sobre el particular. Cada año la Semana de Concientización sobre las Nutrias Marinas se celebra durante la última semana de septiembre. Destacando la importancia de estos mamíferos marinos. Que a pesar de estar protegidas enfrentan amenazas como derrames de petróleo, parásitos y contaminación por plásticos. Son muy importantes. Son de aquí de la costa de California. Hace muchos años había como 15 mil o 16 mil. Pero en este momento solo hay 3 mil 300. Entonces es muy importante que protegemos estos animales. En SeaWorld San Diego se tiene la oportunidad de aprender sobre su hábitat y las necesidades de conservación que tienen. En esta Semana de Concientización, SeaWorld invita a todos a aprender y participar en la conservación de estos animales y su entorno. Pero esta se llama Ray. Es la más chiquita que tenemos. Tiene un año. Entonces todavía sigue creciendo. Ahorita pesa 37 libras. Las hembras llegan a casi 50. Estos animales comen muchos mariscos. Comen almejas. Comen muy bien. Comen muy bien. Comen muy bien. Sí. Tienen la dieta. Por seguro tienen la dieta más cara de cualquier animal en este parque. ¡Wow! Aparte finos. Para obtener más información sobre las nutrias marinas y cómo participar en su conservación visita SeaWorld.com Así es como de forma amable concluimos nuestra edición de hoy. Gracias por su atención. Que tenga muy buenas noches hasta mañana. KSY Noticias Fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.